La mía cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joelitos que te salen Y el aire que me pasa Yo levanto el cabello Y el oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo de la luna Que tú quédame, déjalo Hasta el agua que bebe No te amo, I don't love you Que sin tu mirada, tu mirada, clava Una bala de repente Que sin tu mirada, tu mirada, clava Una bala de repente Que sin tu mirada, tu mirada, clava Una bala de repente Que sin tu mirada, tu mirada, clava Una bala de repente Que sin tu mirada, clava ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!